En varias ocasiones desde este programa hemos puesto el ejemplo de lo que hizo China y siguió haciendo India después de los años 80 del siglo pasado. En China y en India se tomó la decisión de sacar mucha gente joven a estudiar al resto del mundo con la condición de que se iban a formarse, pero tenían que regresar. Y regresar, no de cualquier manera, regresar incluso a trabajar en el propio gobierno o en los propios gobiernos de los tres niveles del país, con sus propios pueblos. Esto marca mucho de la explicación de por qué ese salto de garrocha que China particularmente y la India que viene ahí siguiendo los pasos han dado en los últimos 30, 40 años. Sacaron gente, vayan, vean el mundo, fórmense, creen redes de relación, pero tráiganlas para empoderar el país. Con ese planteamiento, les decía creo que ayer o antier, en estos días hemos recibido con la Comisión de Justicia y Paz, con el colectivo de derechos humanos 21N, con la Iglesia Metodista de Colombia y nosotros, SECAN y Canal 2, hemos recibido primero una delegación catalana y después la delegación de la Visión Internacional que está en Colombia hasta el próximo lunes. Y a ambas delegaciones les hemos dicho, nos han preguntado, ¿y qué podemos hacer nosotros? Primero, yo les he dicho, uno, fomenten viajes de intercambio de los jóvenes de la resistencia para que salgan de Colombia a conocer el mundo, pero no los van a llevar de paseo, los van a llevar a seminarios, a encuentros, a recorridos, para que vean con sus propios ojos y puedan escuchar con sus propios oídos cómo se han hecho experiencias, como por ejemplo, la de la Liga Cooperativa Italiana, a la que hacía referencia Felipe ahora. La Liga Cooperativa Italiana es el quinto grupo económico más poderoso de Italia. Controla gran parte del mercado de consumo en todo el país, en Italia. Y es economía asociativa. Economía asociativa. Lo que se hace en el norte de España, con las sociedades agrícolas de transformación, con las empresas coparticipadas, es otro ejemplo que hay que conocer. Lo que se tiene en Canadá con todo el desarrollo del sector cooperativo. Es impresionante. Hay que ir a conocer ese tipo de experiencias. Hay que conocer los métodos de producción y comercialización holandeses del campo a nivel de lácteos, a nivel de flores y a nivel de otro tipo de productos a los que siempre les agregan valor. También hay que ir a Israel, donde Israel en medio del desierto se ha convertido en el primer productor y exportador de hortalizas y verduras para Estados Unidos. Está más lejos de Estados Unidos que Colombia y vende 20 veces más que Colombia a los Estados Unidos. Estos y muchos otros son ejemplos que hay que ir a ver, porque uno abre la entenderera, uno abre la mente cuando ve que otros han hecho lo que uno se ha imaginado. Y si eso es así, es porque tenemos firme esperanza los contertulios que están aquí conmigo y yo en este pueblo rebelde que simbolizan los jóvenes de la resistencia. Yo sí creo que el mayor antídoto al latrocinio, a la desvergüenza con la que están manejando el establecimiento de poder este país es reconocer que hay una juventud llena de bríos, pero que no es insensata. Una juventud que en mi opinión, en este tiempo que he tenido oportunidad de conocerlos, la tiene más clara que muchos de nosotros. Les falta experiencia, les falta capacidad organizativa, les falta ver mundo, pero a fe que ese pueblo rebelde es el que está llamado a hacer la política con P mayúscula. Y Felipe Tascón, Carlos González, Daniel Ibreros, Alberto Tejada y muchos de nuestra generación, tendremos el papel de ser facilitadores, relacionadores, acompañantes, facilitadores, pero no sus representantes, no sus voceros, como muy bien lo dijo Felipe, no se dejen entrampar, ustedes tienen capacidad de interlocución política, este es un mensaje para los jóvenes de la resistencia de Colombia, no solo de Cali, es hora, ya plantaron cara, ahora planten el paso, pongan el paso al país del siglo XXI, ustedes son capaces y muchos como nosotros estamos dispuestos a ayudarles a cargar ese bulto pesado que se llama la conciencia colectiva del país, la mentalidad colonial de este país que hay que superarla definitivamente para que entremos a reconocer que Colombia merece ser un país en el siglo XXI. Buenos días.